¿Sabes cuáles son las medias de los 11 mejores jugadores del Balón de Oro según el FIFA 23? Vamos a repasarlas. Ya conociendo a Karim Benzema como el ganador del Balón de Oro de la revista France Football, estos son sus números en el videojuego del FIFA. Benzema tiene una valoración general de 91 puntos, 80 de ritmo, 88 de tiro y 83 puntos de pase, además de 87 puntos de regate. Vamos con otro jugador. Se trata del surcoreano Hyunmin Son, delantero del Tottenham de la Premier League. El futbolista tiene una valoración de 88 puntos de ritmo, 89 de tiro, 82 puntos de pase y 86 de regate. No podemos dejar por fuera a Erling Haaland, el androide, el futbolista del Manchester City que está rompiendo todos los récords. El noruego tiene una valoración de 88 puntos, 91 en tiro, 65 en pase y atentos a este dato, 87 puntos de físico y 80 de regate. Pasemos ahora a hablar de Luka Modric, ganador del Balón de Oro en 2018 y figura del actual campeón de Europa, el Real Madrid. El futbolista croata tiene 81 puntos de valoración general, 89 de pase, 88 de regate, 76 de tiro y 72 de defensa. Sigamos en el Real Madrid, ahora aparece el delantero brasileño Vinicius Junior, la sonrisa y el baile del futbol, una de las mejores gambetas que tiene el balompié. El brasileño tiene una valoración general de 86 puntos, 95 de ritmo, 90 de regate y ojo a estos números, 79 de tiro y 74 en paces. Continuamos en el campeón de Europa en la Casa Blanca, Thibaut Courtois, el mejor cancerbero que tiene el mundo. El arquero del Real Madrid tiene una valoración general de 90, 84 de ritmo, 89 de físico y 90 en reflejos de guardameta, además de 89 puntos en paradas y 84 en estiradas. Kilian Mbappé, uno de los futbolistas que están llamados a dominar el mundo después de la era Messi y Cristiano Ronaldo. El delantero del Paris Saint Germain y la selección de Francia posee 97 puntos de ritmo, 89 de tiro, 80 de pase, 92 de regate y 76 de físico. Además una aceleración y una velocidad de 97 puntos y un rendimiento en ataque catalogado como alto. Ahora aterrizamos en la Premier League y vamos a hablar de Mohamed Salah, pieza clave de Liverpool de Jurgen Klopp, quien ya hace varios años está presente en el top 10 de la revista France Football año tras año. Salah tiene una valoración general de 90 puntos al igual que su ritmo, ya cuenta con 89 en tiro, 90 en regate, además de un rendimiento alto en ataque y medio en defensa. Robert Lewandowski, para muchos el mejor 9 de área del mundo. El delantero de Polonia y el Barcelona tiene una valoración general de 91 puntos, igual cantidad en tiro, 86 en regate y 83 en físico, además de 94 puntos en orden táctico. Kevin De Bruyne, el futbolista belga del Manchester City nos presenta los siguientes números. 91 puntos en valoración general, 88 de tiro, 87 de regate, 93 de pase y 77 de físico. Y el último futbolista de nuestro listado es el senegalés Sadio Mané, atacante del Bayern Múnich, quien también tuvo una temporada muy destacada con el Liverpool y la selección de su país. Tiene una valoración general de 83 puntos, 88 de regate, 83 de tiro y 90 de ritmo. Ya conoces las valoraciones en el FIFA 23 de los 11 mejores futbolistas de la revista France Football. Ahora te retamos, elija los 5 mejores y déjalo en los comentarios. ¡Gracias!